1, 2, 3, 4 Descanso como los durmientes Mi sangre es sal y detergente de lavar No desespero No me involucro Me puedo equivocar Y estoy tan contento de que sea así Mi amor Mi amor Perdí la sed y la constancia Mi ilusión fue la ignorancia Y la perdí La perdí No me fragmento Ni me completo Te desarmas Como si estuvieras hecha La perdí La perdí Mi amor Mi amor Mi amor Mi abuelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video